¡Suscríbete al canal! Para aquellos que seáis nuevos en el canal, primero de todo, bienvenidos y si sois nuevos, lo que os decía, os voy a explicar cómo hago las reseñas. Primero de todo, os hago una información general, luego paso a la sinopsis, mis personajes favoritos, anécdotas y finalmente mi opinión personal. Entonces, ¿empezamos? ¿Cómo se hace la jam? Lo tenemos gracias a Takeshi Sakurai. Si tengo que hablar de lo que sería el formato, nos encontramos delante de un formato de rústica con sobrecubierta. La editorial japonesa sería Shueisha, mientras la editorial que nos la trae a España sería Norma Editorial. Momo y cuesta mucho, cuesta poco, ¿cuánto cuesta? Cuesta unos 10 euros con 95, pero el tomo se lo vale. Muchas veces nos hemos preguntado cómo se estructura la jam, cuál es el proceso de producción, cómo se crea su portada, cuánta gente trabaja en su redacción, el orden de publicación de sus historias, si se corresponde con el éxito de estas y lo que es más, más, más importante, ¿por qué el logotipo de la revista de la Shonen Jam es un pirata? En este caso, mis personajes favoritos de cómo se hace la jam, la verdad, me quedaría con uno, y sería el del autor, Takeshi Sakurai, porque la verdad me hace mucha gracia porque lo representan como un hombre, ¿vale? Y su cara es un onigiri, es una bola de estas de arroz, porque ya veréis por qué tiene la cara en forma de bola de arroz y no de otra, no quiero desvelar nada, porque ya sabéis que no me gusta hacer spoilers ni que me spoilean ni nada. En esta parte del vídeo os traigo anécdotas que he encontrado de cómo se hace la jam y, primero de todo, os tengo que decir que este año se cumplen 50 años de la creación de la Shonen Jam y que nos trae este manga hecho por Takeshi Sakurai, pues nos trata todo lo que hace que la jam pueda salir y podamos verla y podamos leerla si vamos a Japón, etc. Lo que nos explica en este manga de cómo se hace la jam es cómo es, por ejemplo, el inicio de la serialización, la realización técnica, la impresión y encuadernación, el papel que utilizan para esta Shonen Jam, la redacción de la jam, los mangaka que participan en la Shonen Jam, etc. Y además, lo que he encontrado muy chulo es que si quitas esto de aquí, si quitas esto de aquí, te queda esto de aquí, que es súper 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 chulo, y esto de aquí. Me parece súper curioso que no sea que solo ponga cómo se hacen las jams, sino que este es súper súper currado, aunque sea la parte de debajo, como es que dice, y la verdad es que me encanta cómo han tratado la portada de debajo, es muy chula. Mi opinión personal sobre qué opino de cómo se hace la jam, la verdad me parece un manga que si te gusta todo lo que sea relacionado con la jam, si te gustan los Shonen, los Seinen, todos los géneros que hay, tienes que leerla. Y si encima te leíste Bakuman y te quedaste con ganas de saber, por ejemplo, por qué el logo de la Shonen Jam es un pirata, o por qué las hojas son algunas de color rosa y de otros colores, la verdad creo que es súper chulo que lo tengáis, porque así tendréis más información de la Shonen Jam. La verdad no dan información que es muy compleja, no es muy compleja, te lo hace súper súper sencillo para que lo puedas llegar a entender y la verdad es muy muy entretenido y el personaje que os he dicho que me ha gustado mucho, que sería Sakurai, que es el manga que ha creado esto, la verdad tiene reacciones que cualquiera de nosotros si entráramos en la jam tendríamos y esto lo que me ha parecido es que hay como una complicidad entre el lector y el mangaka, que este ya sabes que a mí me encanta, porque esta conexión que hay con el autor, con su dibujo, para poder transmitir lo que siente, me encanta, para poder meterme de lleno en la historia, en este caso en cómo se hace la jam. Y si por ejemplo no sabes qué es la Shonen Jam y quieres ver más o menos lo que es, yo te recomendaría leerte el cómo se hace la jam y si una vez leído esto tienes más ganas de saber más cosas, te recomendaría de leer Bakuman o de ver su anime, que os hice una reseña y la voy a dejar por aquí arriba. Y si me preguntas ¿Momo me recomiendas leer este manga? ¿Si? ¿No? ¿No? ¿Si? La verdad lo recomiendo muchísimo, tanto los que os guste la Shonen Jam como los que no os guste la Shonen Jam, porque cuando acabas de leer este libro, este manga, la verdad, piensas, madre mía, el trabajo, el esfuerzo y la pasión que tienen todos, 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 todos los miembros que forman la Shonen Jam, desde los mangakas, al hecho de llevar la revista a imprimir y todos los editores que hacen lo posible para que se edite la Shonen Jam y los que hay, además de los editores, todos los trabajadores que trabajan en ella, porque realmente una vez que te lees cómo se hace la Jam, puedes decir dos cosas. Una, que es una revista muy compleja y muy bien estructurada y la otra es el amor que tienen todos los que forman parte de ella para que pueda salir bien y que toda la gente puede disfrutar de la Shonen Jam. Entonces, es una recomendación que os hago y si os ha gustado el vídeo y habéis podido leer cómo se hace la Jam y os ha gustado lo que sea y me queréis dejar vuestra opinión, sin hacer recordar ningún tipo de spoiler, porque ya sabéis que ni me gusta hacerlo ni que me hagan spoiler, lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios. Entonces, espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Si es así, dale un buen like. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!